para niños de 12 a 18 años, para jóvenes de 12 a 18 años. Entonces ya se determinó que se les va a vacunar. El mismo López-Gatell lo determinó que un millón de niños con riesgo de tener desenlaces fatales, si no son vacunados, ya van a ser vacunados, ya se les está programando y para poder empezar, creo que ya empezaron el día de hoy a vacunar a algunos de estos niños, no solo a los que provieron amparo, que no llegaban a 300 niños, sino a un millón de personas que de acuerdo a los análisis que tiene la Secretaría de Salud, pues pueden tener riesgos o bien analizarlos o hacer las pruebas necesarias a los niños para saber si están en riesgo y ponerles esta vacuna. Pues qué bueno que haya enmendado el señor López-Gatell este comentario desafortunado que tuvo. Fíjese que ahorita hay mucha incertidumbre en qué está pasando porque el presidente López Obrador, pues, empieza a darles trabajo, les ofrece que colaboren en su gobierno a expriistas o exgobernadores de algunos otros partidos, como en el caso de Quirín Ordaz, que lo va a designar como, o ya lo designó, o en eso está, como embajador de México en España. Y mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿por qué ahora está así llenándose de tutifruti y morena con partidos, bueno, que fueron de alguna manera criticados por el partido al que servían ni los gobiernos corruptos, etcétera? En teoría, el presidente López Obrador está, pues, haciendo una selección, analizando los gobiernos que han actuado bien y ofrecerles, pues, colaboración. Bueno, que ellos colaboren con el gobierno actual. En fin, esa incertidumbre, pues, es obvio que no les agrada a los miembros de Morena, ni tampoco, pues, a muchas personas que no están de acuerdo en que, pues, esos personajes del pasado que han sido criticados ahora vayan a ingresar al cuerpo diplomático del gobierno mexicano. En fin, pues, hay quienes dicen que, pues, una estrategia del presidente para, pues, irle diezmando a los priistas, esta organización y enfrentamiento hacia Morena, porque, pues, un exgobernador, como quiera, son personas que tienen, pues, mucha relación y conocimiento con la población y, bueno, pues, son líderes que, de alguna forma o por algo llegaron ahí y al traerlos el presidente para el lado de Morena, pues, como que disminuye ese grupo de personajes. Incluso hay que recordar que recientemente el PRI apoyó a Morena en una reforma constitucional en relación, pues, a la revocación de mandato y que, bueno, pues, muchos se preguntan qué está pasando. El PRI ha entendido el proyecto de Morena, este, son de los menos, este, conservadores que hay, o qué pasa. O le falta gente a Morena para tener, este, pues, la fuerza necesaria como partido, que, bueno, ya es la primera fuerza en el Congreso, pero se requiere muchísima gente para transformar este país. Esas estrategias, yo creo que ya se verán con los días, porque de repente no se logran ver. Mire, este, estábamos checando también los datos de que Gael García y Diego Luna que han criticado a la transformación, a la 4T, pues, se sabe que, este, de alguna forma fueron muy apapachados por el gobierno de Peña Nieto y de, este, del señor Felipe Calderón, porque recibieron 160 millones de pesos en su periodo, tal vez para impulsarlos en proyectos de cine o no sé, pero, pero como en este gobierno ya no sé, ya no recibieron así, al menos los, los directores o los productores de cine, la misma cantidad, así que como quiera, sigue la, pues, el subsidio que dan a través de, de impuestos en la Secretaría de Hacienda, el programa para producir cine, pero, así directamente como en el caso de Diego Luna y de Gael García Bernal, pues, no es exacto. Quizás por eso, bueno, pues, criticaron mucho este gobierno, pero siempre una opinión tiene detrás una razón, una justificación. Sabemos por qué de repente alguien habla, dice, está en contra, pues, puede estar resentido, puede haberle, de alguna forma, privado de algo, o quitarle la forma de vida que tenía antes, de que, bueno, pues, ya ve que la corrupción era un manto enorme que cobijaba a mucha gente. Pues vuelven otra vez, este código magenta recientemente acaba de, de denunciar que, pues, un exoperador en Texas de, de, de los Zetas, este, en 2009 donaron dinero para una campaña de, de, este, de Samuel García y también ampliaron, ampliaron diciendo que, este, la Britain News había confirmado que ese organismo que usó, que, que se, esa empresa que se usó para esos beneficios a Samuel García, también habría, los habría utilizado Gerardo Rodríguez Valdés, suegro de Samuel, bajo el concepto y la idea de mover dinero. Pues recordemos que hay una denuncia que la Fiscalía General de la República investiga tanto al, al suegro, o sea, al papá de Mariana, como, este, a Samuel García respecto de, pues, este, estos recursos que habría utilizado en la campaña, pero hasta la fecha no se ha sabido nada y, bueno, ya la revista Ronda había advertido que o iría a la cárcel, o iría a la gubernatura, ahí estaba la incertidumbre, porque, pues, no se sabe exactamente si, este, la Fiscalía iba a consignar esta averiguación antes de que tome posesión, porque al tomar posesión, Samuel García, pues, adquiere fuero y ya no es tan, tan fácil, pues, se puede continuar el proceso, pero ya no, en detención o sujeto a proceso, quizás, este, no es lo mismo. En fin, mire, le comento también que estamos en plena era, pues, de la tecnología, hay un ataque de drones que se dio, este, en una, en una cárcel, este, allá en, en Ecuador, hay una, en la cárcel de, de regional, de, de Guyas, de Ecuador, sufrió un ataque, este, con drones, y, bueno, las autoridades dijeron que, este, estaban bajo ataque de, en medio, pues, de una lucha de bandas, de organizaciones, delincuencia internacional, nacional, y, este, y, pues, ahorita, no solo es los drones, sino, todas las luchas, las batallas, las guerras cibernéticas que se dan, pues, a través de internet, los robos, el hackeo, este, pues, y ahorita la, la guerra ya no es como antes, y ahora la guerra es tan silenciosa que no se ve, ni se oyen los, los, este, los disparos, nada de eso, ahora son guerras diferentes, y, esta, de que hacen con drones, bueno, había nada más en la, en la, en los espías gringos que, que utilizan micro drones, y, no solo para espías, sino para, para atacar también, este, ciudades, en, en drones no tripulados, ahora ya los particulares también pueden hacer esto, a través, de estos drones, finalmente le digo que, fíjese, un niño de 12 años, ha ganado más de 7.9 millones de pesos, eh, vendiendo, un arte digital, eh, Benjamin Emmett, es un niño que, este, empezó a, a, este, a digitalizar determinadas obras de arte, y luego pixelearlas, y después hacer un registro, digital, y posteriormente, eh, estoquenizar, este proceso, para poder obtener, un certificado digital, de propiedad, y vender, fíjese, su producto, y así ha estado ganando, este niño, este, estos millones de, de pesos, bueno, pues así son las ideas, la genialidad de los niños, y este, este niño está todavía en la escuela, este, y pues, tuvo la idea de, de empezar a vender esto, y lo, y lo vende, así, este, son, es arte digital, eh, lo ha vendido, y a través de B-Coins, de, de monedas, este, de las criptomonedas, y este, ha obtenido recursos, en fin, pues, para que vea la genialidad, no tiene, fronteras, y ahí está, precisamente esto, que, este, es increíble, y pues, ojalá, y los creativos, en nuestro país, puedan hacer, lo mismo, los niños creativos, en nuestro país, o adultos, o jóvenes, eh, pero que, de alguna forma, participen, pues, en esta, eh, en este tipo, de, de obras, de trabajos, que, que le reditúan recursos, que ya mucha gente, vive de la red, todos los youtubers, y mucha gente, que se dedica a eso, pues, ya de ahí, es evidente, buenos días, buenas tardes, y buenas noches.